Hola, ¿cómo están? Este video es la segunda parte en que realizamos esta cámara, la Eken H9R a 1080 a 60 cuadros por segundo para que puedan ver, los que la quieran, cuál es su calidad de grabación. Esta es una parte de la ruta en la F700GS entre la mina Los Pelambres y la comuna de Salamanca. Todo esto en la Cuarta Región de Chile. Véanlo, comenten, suscríbanse, pongan dedo para arriba, dedo para abajo. La idea es que hagan algo. Así que espero les guste. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!